Yo quiero decirle aquí, atención comerciantes de este país, pequeños y medianos, esos comerciantes que ustedes conocen, son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros, como la gente que trabaja, capitalistas que especulan y roban como nosotros, que especulan y roban como nosotros. Que me parta un rayo pues si eso no es verdad. Naguará pues, nos cayó el rayo aquí. Palabra cierta pues. Se asustaron, mira, brincaron por aquí. Nervios de acero. Nervios de acero. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna, que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente de la zona. Él murió como un hombre palestino. A meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces. El lunes vamos a entregar, vamos a empezar la entrega de 35 millones de líneas. Libros y libras. Es culpa mía por no haber metido preso antes que atacaran a esos fascistas. Es la única culpa que tengo. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. Uribe se quedó pegado en la Guerra Fría del año 1715. Nosotros los caraqueños creemos que Bolívar nació allá, en Caracas, pues. La vida, como que el destino estaba marcado. Y así como fue a los tres años huérfano de padre, a los nueve huérfano de madre, apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa. Yo anuncié y así va a ser la asignación de 200 mil becas estudiantiles para estudiantes de los liceos y liceas del país. Que nos da el ministro Ever Josué, que se descubrió la aguja en el panal. En el panal no, la aguja en el pajal. Todos los países del ALBA, gracias al método Yo Si Puedo, creado por ustedes aquí en Cuba, todos los países del ALBA, somos territorios libres de alfabetismo, de analfabetismo. Cuando conocí al comandante Chávez, no dudé, ni un milímetro de segundo. ¿Qué quieres estudiar después? Veterinaria. Veterinaria, que bueno, fíjense. Lo que necesita el país, veterinaria, para la producción de carne del país. Con el permiso de ustedes, me voy a quitar el casco. Se me está fundiendo lo poco de cerebro que me queda. Pa, 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 droga, marrara, sexo pornográfico.